Hoy se llevó a cabo la entrega de los Premios Prometeo, una iniciativa que lidera la Universidad de Medellín, donde reconoce empresas, universidades, instituciones y diferentes tipos de entidades que han sabido de alguna forma aportar y contribuir para toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Desde la Universidad de AFIP, en asocio con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, postulamos la Estrategia Aprende en Casa con Saber Digital y fuimos merecedores de esta medalla, de este reconocimiento en su categoría plata por todo el impacto, por todo el apoyo y por todo el trabajo que viene adelantando este año y desde años anteriores la Dirección de Ciencias de la mano con la Universidad de AFIP y especialmente en este 2020 la Estrategia Aprende en Casa con Saber Digital, que ha logrado de alguna forma vincular a las comunidades, a los diferentes actores para que se sumen, para que hagan parte de esta iniciativa y como un reconocimiento a ese esfuerzo, a ese ejercicio, a ese uso intencionado de las tecnologías que se está haciendo, este premio es una muestra de ella. Felicitaciones y un reconocimiento también para todos ustedes. Gracias.